¿Qué es la respuesta ciudadana? Siempre en diferentes ciudades donde ha habido desaparecidos o víctimas asesinadas ha habido una respuesta ciudadana. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y perder el miedo es suficientemente fuerte como para decir que no vamos a focar en nuestras luchas en Latinoamérica. Toda Latinoamérica está castigada por una palabra terrible que es desaparecida. Hoy nuestros gobernantes nos han despojado de tanto que lo único que nos queda es vivir con dignidad o vivir con miedo. Nosotras, las familias de personas desaparecidas congregadas en Fundén, desde hace tiempo decidimos vencer el miedo para luchar por la dignidad. ¿Por qué, si somos tantos los afectados, somos tan pocas las que exigimos? Hoy, 11 de enero del 2017, se cumplen seis años del secuestro y desaparición forzada de Roy Rivera Hidalgo en San Nicolás de los Garza. Seis años de constante lucha. Hoy también se cumplen tres años de que hemos tomado esta plaza. Esta plaza a la que hemos resignificado y le llamamos Plaza de los Desaparecidos. Aquí hemos construido un antimonumento para recordar que nos siguen faltando miles de personas en el Estado y en todo México. El gobierno mexicano y de Nuevo León, año tras año, administración tras administración, funcionario tras funcionario, nos han defraudado todos por igual. Hoy la administración de Jaime Rodríguez Calderón no es la excepción. No es la excepción. Nos hemos encontrado con un gobierno que prometía un cambio. Y lo único que ha cambiado es la manera de mentir. Hoy el Estado de Nuevo León continúa sin una estrategia real e integral para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Las y los diputados, jueces y demás representantes de la sociedad nos han dejado solas. Estamos seguras que el camino es y será organizarnos entre nosotros. Amas de casa, estudiantes, obreros, gente común, gente que vivimos las injusticias. Ya que estamos esperando la justicia, pero la justicia nunca vendrá del verdugo. Yo busco a mi hijo, Gino Alberto Campos Ávila, fue desaparecido el 8 de junio del 2011. Yo acompaño a Fundén y traigo aquí el retrato de Osvaldo, que fue desaparecido el 23 de febrero del 2012. Yo soy Marta de Alejandro y busco a mi hijo, Irving Javier Mendoza, desde el 2010. Yo soy Juana Solís y madre de Brenda Damaris González Solís. Busco justicia. Es lo que quiero, justicia. Yo soy Laura Urdes Huerta, mamá de Cristian Karim Flores Huerta, desaparecido el 12 de agosto del 2010. Busco a mi esposo, Nicolás Flores de Sendiz y a mi cuñado, Reyes Flores de Sendiz, desaparecidos en la carretera Monterrey-Victoria en marzo del 2011. Buenas noches, mi nombre es Marisela. Yo busco a mi hijo, César Guadalupe Carmona, desaparecido el 24 de junio del 2011. Gracias. A pesar de los golpes que haces tú a nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Que nos digan a dónde han escondido las flores, que aromaron las calles, persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía bebimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido. Todavía soñamos, todavía esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!